En la clínica Santa Isabel de Valledupar falleció el escolta Aristides Móvil luego de que el pasado 28 de septiembre recibiera un tiro en un intercambio de disparos cuando defendía a su protegido Javier Rojas Uriana, defensor de los derechos humanos en La Guajira. Este acto delictivo ocurrió en Manaure, localidad del departamento en mención. Falleció este sábado el escolta Aristides Móvil Urarillú luego de recibir un tiro en un intercambio de disparos cuando defendía a su protegido. Esta acción criminal ocurrió el pasado jueves 28 de septiembre en zona rural de Manaure, en La Guajira, en horas de la tarde, cuando el hoy fallecido, que hacía parte del esquema de seguridad del líder huayú y defensor de los derechos humanos Javier Rojas Uriana, en lo que al parecer sería un ataque sicarial, disparó contra dos sujetos motorizados, registrándose un intercambio de disparos en el que resultó lesionado. Varios sujetos que se movilizaban en motocicletas se acercaron donde estaba el protegido y atentaron contra la unidad de desplazamiento del esquema, recibiendo el escolta múltiples impactos de armas de fuego, explicó la Policía Nacional en su información preliminar. Algo anterior, Aristides fue trasladado al Hospital San José del municipio de Anaí, en donde posteriormente fue remitido a la Clínica Santa Isabel, donde falleció sobre las 10 de la mañana de este sábado. Los actos urgentes fueron adelantados por funcionarios de la Fiscalía, quienes se llevaron el cadáver al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. ¿Qué tal amigos? Invitamos a toda la comunidad de Valledupar a utilizar el nuevo servicio de poda y jardinería de Franja Fucsia. No contaminamos, no transportamos en vehículos de tracción animal y todo este residuo es trasladado a nuestro centro de acopio privado. Lo podemos hacer marcando al 584-8484 o a nuestro WhatsApp 380-90-010, porque Franja Fucsia es más que taxi.